y ahí ese lugar ahí está bonito para uno acampar mauro mauro mire hacia la casita de mauro mire, la que tenía un corchón ahí lo sacó mire la cocinita ahí donde él hace su su cocinado mire mi gente, una mata ese aguacate parece que es criollo ya está ahí que es lo que es mi gente bienvenido a un nuevo video en el video de hoy vamos a conocer un nuevo amigo hay un nuevo amigo ahí en el canal se llama Mauro, vamos para allá para que ustedes conozcan como él vive estamos aquí en las lagunas parajes de Villajaragua provincia de Bauruco vamos a llegar allá para que conozcamos como él vive ahí bueno mi gente vamos caminando para allá para donde más mi gente vamos a ver si lo encontramos ojalá y lo encontremos ahí ojalá y lo encontremos ahí mire que bonito esto mire el camino también hay una vista bien bonita aquí bien bonita bueno mi gente aquí vamos subiendo vamos subiendo la caminata por allí para poder llegar porque no el motor no entra por aquí pero le voy a enseñar ese paisaje mire mire eso mire eso mire y ahí ese lugar ahí está bonito para uno acampar o ahí mismo bueno ahí no hay llano pero allí donde está el llano allí está bonito para acampar hay hay mucho aguacate aquí tan chiquito todavía pero van creciendo ya ese está tirando flores aguacate y mango para allá vive nena por allá para arriba Mauro Mauro parece que no llegamos con suerte mire parece que no está aquí pero mire vamos a mostrar la casita tiene café aquí la propiedad está bien bonita está limpiecito pero parece que no está aquí pero voy a tomarme el atrevimiento porque ya yo he hablado con él y quedé que venía a visitarlo mire así es la casita de Mauro mire mire esta es la parte donde él duerme ahí ya me dijo el otro día de Yagua también no está aquí porque está cerrada mire la cocinita voy a tomarme el atrevimiento de entrar mire la cocinita ahí donde él hace su su cocinado mire el fogón la leña tiene unas cuantas cositas ahí esta es la cocinita está acercado de Tejamaní esa es la casita de paja aquí tiene mucho mucho gallo mucho gallo mucho gallo mucho gallo mucho gallo mire de la casita de Mauro mi gente si le está gustando el video no olvide suscribirse darle like y activar la campanita ahora yo le voy a enseñar una vista aquí para que ustedes vean pero esta es la vista que yo quiero mostrarle que siempre tenía curiosidad que quien era este lago que estaba limpio y se ve desde la calle se ve desde la calle mire todo eso así en el todo eso mire así entonces ahí es que va la calle uno sube de allá del pueblo de Villaragua sube por ahí pero siempre yo veía así como eso como una maleza así pensaba que esto era tierra de nadie pero aquí todas las tierras tienen su dueño porque él me dijo que allá abajo ahí en ese fondo ahí ese hoyo eso tiene dueño ahí también ahí todo eso está sembrado de guineo así no se nota pero está sembrado de guineo mire y mire todo el café que él tiene tiene mucho café todo eso para arriba con mucho café y bonito que está está bonito está bonito bonito aguacate ya floreciendo aguacate mucha naranja también hay naranja mismo también mire aquí en esta sombra uno arma una carpita una carpita y mire toda esa vista que uno tiene de tarde en la mañana en la tarde se ve bonito en la tarde porque el otro día viene en la tarde y estaba bien bonito te ven ese ranchito no sé si se lo grabé de agua ese ranchito tampoco se ve cuando uno va en la calle obligado lo estoy viendo porque estoy de este lado ahí se ve la escuela también pero la escuela sí se ve de la calle cuando uno va bajando y neiva allá en el fondo en el llano allá es el neiva el manguito y todo eso todo eso por ahí mira mi gente una matada y así aquí tiene su ajícito también así la loma se da de todo estas lomas para que los recursos no los tiene mi gente la gente no tiene recursos hay otra mata ahí de aquí otra mata ya me no puedo cruzar por ahí porque está esa enredadera ahí pero vamos a seguir mostrando otra vez alrededor me hubiese gustado encontrar Mauro como le dije ya lo he repetido como 10 veces pero me hubiese gustado hablar con él y conocer cómo él vive aquí pero parece que salió para el pueblo quién sabe si hacer la buscada algo para cocinar mire la que tenía un corchón ahí lo sacó mire esta otra de ají mire ají ají verde uno maduro otro maduro ya ustedes saben mi gente mi gente si les está gustando el video no olviden suscribirse darle like y activar la campanita para seguir creciendo en el canal mi gente seguimos aguacate ahí mi gente ese aguacate parece que es criollo ese aguacate ya está ahí ya tiene aguacate grande mire esa mata grande grande esa debe ser de aguacate criollo a la otra vez de ahí a la gallina con los pollitos buscando comida seguimos mi gente esta vez vamos a estar más activos en el canal vamos a estar bien activos vamos a estar trayendo muchos videos espero que les vaya gustando pongan en su comentario si les gusta o no seguí seguí explorando nuevas lomas ahora mismo estamos volviendo donde donde las mismas personas bueno por lo menos Mauro es nuevo una persona nueva conociéndola aquí en el campo pero vamos a ver si encontramos si vamos a otras lomas de otras provincias como fuimos el otro día a la independencia bueno mi gente creo que hasta aquí es el video de hoy no olvides suscribirse darle like y activar la campanita ya aquí vamos a cerrar esta hicimos la visita a Mauro pero no lo encontramos ya he dicho Mauro como 10 veces pero esto para que ustedes no se le olvide el nombre estábamos en las lagunas lomas las lagunas municipio paraje de villas aragua provincia de Bauruco ya ustedes saben seguimos de Bauruco de Bauruco